Ya son las 6.39 minutos de la mañana. Hoy es día de debate de control político contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Va a ser a las 2 de la tarde en el Senado y será por cuenta del desorden público en el país. Por el ataque al padre de la vicepresidenta Francia Márquez, que hace parte del plan violento y de presión de la disidencia de las FARC. Un atentado que está siendo esta mañana atribuido a la columna Jaime Martínez, una de las estructuras de Iván Mordisco, que es el gran disidente, que a punta de motos y carros bombas, el plan pistola contra la fuerza pública quiere llevar al gobierno a reanudar el cese al fuego bilateral. El fin de semana, como ya es costumbre, fue de violencia. No solo fue el ataque con ráfagas de fusil contra el padre de la vicepresidenta. Volvieron a atacar una comunidad indígena tres meses después del asesinato de la líder Carmelina Yule, que fue el motivo por el que se suspendió la tregua. Mataron a otro indígena, esta vez en Toribío, en el departamento del Cauca. En realidad, todos los que quieren estar o están en el bus de la paz total están dedicados a matar civiles. Es el caso del Clan del Golfo, que en una balacera en Caucasia, en el departamento de Antioquia, mató a Emanuel Gaviria Benítez, que era un niño de apenas 14 años, que era promesa del patinaje. Y mientras esto pasaba, el ELN estaba terminando su sexto Congreso Nacional. Hablaron de las reformas del gobierno del presidente Petro y ratificaron a sus tres comandantes del comando central, entre ellos Antonio García, que ha sido el palo en la rueda en este nuevo intento por hablar de paz. El otro protagonista de este fin de semana fue Juan Fernando Petro, que es el hermano del presidente Gustavo Petro, que después del escándalo por sus visitas a las cárceles con extraditables, ahora deberá explicar en qué contexto. Fue fotografiado con alias Camilo, cabecilla de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta. El mismo paramilitar con el que fue fotografiado el alcalde electo de Santa Marta, que denunció ese hecho y explicó, ya dio cuentas de cómo, cuándo y dónde ocurrió ese encuentro y por el que el presidente Petro se escandalizó, hablando del retorno y el regreso de grupos paramilitares.